Cuando dos pajaritos juntan sus picos es que se quieren Cuando dos corazones suspían al verse es que se quieren Cuando dos corazones que fueron los nuestros se comprendieron No faltaron envidias de toda la gente, se aborrecieron Cuando un par de puñales que fueron tus ojos me dieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente me hiciera perderte Cuando voy a mi rancho miro juntitos los pajaritos Me recuerdan aquellas miradas tan dulces de tus ojitos Cuando salgo a los campos llorando día y noche busco el olvido Esos dos pajaritos rompieron su jaula también ya se han ido Cuando un par de puñales que fueron tus ojos me dieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente me hiciera perderte Camioncito que vas al oriente Te has llevado la dueña de mi alma Camioncito dile que regrese Que sin ella no encuentro la calma Camioncito cuando te llevaste A la que reina de mi pecho sangrando dejaste A la que reina de mis amores A mi pecho sangrando dejaste Se separaste Se separaste nuestros corazones Camioncito que siempre has llevado Alegría sin mensajes de amor Alegría sin mensajes de amor Has dejado mi pecho sangrando Ya no puedo con este dolor Música Al marcharse se llevó mi vida Y con ella grandes ilusiones Camioncito que no encuentro Camioncito dile que regrese Pa que calme todas mis pasiones Camioncito que siempre has llevado Alegría sin mensajes de amor Alegría sin mensajes de amor Has dejado mi pecho sangrando Ya no puedo con este dolor Música A ti te gusta la vacilada Prenda brava no has de negar Quiero que sepas que no me importa Que al cabo un día te va a pesar Cuando tu bailas en las cantinas Tu te imaginas que yo no se Que andas tomando con tus amigos Yo te maldigo tu proceder Música Yo estaré loco de tanto amarte Y de adorarte no más a ti Y de adorarte no más a ti Nunca creía que tu tomabas Que te burlabas siempre de mi Pero si ahora que no lo ignoro No creas que lloro por tu querer A lo contrario yo río y canto El desencanto que he de perder Música Adiós Adiós morena de mis amores Ya no hay demores Pa' que te cuida Al cabo el amor que aquí has dejado Lo ha destrozado tu mala vida Música Música Dicen que tienes nuevos amores Y que a mí me hablas de compromiso Que yo no debo soñar contigo Música Que tu cariño no es para mí Música Solo Dios sabe lo que te quiero Y lo que sufro por culpa tuya Música Pero no importa Música Música Que mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' que la quiero sin tu querer Música Dicen que yo no te importo nada Que no te acuerdas de aquel señor Música Que ya no quiere Música Que ya no quiere Música Música Que ya no quiere Ya me despido Ya Dios te digo Pero te llevo en el pensamiento Música Le pido al cielo Le pido al cielo Que con el tiempo También yo pueda Beber sin ti Que mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' que la quiero sin tu querer Música Música No sé que te habrán contado Que tú eres muy decidido No te las eches de lado Se me hace que es puro ruido Por mi casa ya no pases ni me llames tu querida Yo no hago ronda con maques Porque me cansan la vida Música Pa' que tanto recargones No vaya tan decidido Si me quieres dar picones Aquí te atrancas conmigo Por el barrio donde vivo Se me olvidaba decirte Que ya andan echando hierba No vayan a confundirse Música Porque son muy gritones No me ha gustado ninguno Lástima de pantalones Pareces cuarenta y uno Tú sabes que soy honrada Y me llamo Teodorita De andar mala acompañada Yo prefiero andar solita Música No sé que te habrán contado Que tú eres muy decidido No te las eches de lado Se me hace que es puro ruido Música Cuídate bien de un empacho No te acerques a la masa Tú eres puro vato gacho Que no das juego en la plaza Música Música Año de 1900 muy presente tengo yo Música Música En un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Música 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 Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Música Música Mamá no tengo la culpa Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Música Música Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Música Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Música Rosita no me desaire La gente lo va a notar Música Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Música Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Música Música Y a la pobre de Rosita No más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Música Rosita le dice Irene No te olvides de mi nombre Música Música Cuando vayas a los bailes No desaires a los hombres No desaires a los hombres Música Música Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Música Música Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Al barrio de los malditos vengo a ver A mi querer Música Aunque me ladren Los perros a mi no Me han de morder Música Música Desmídete de tus padres Desmídete de tus padres De tus hermanos también Música Yo no le temo a la muerte Si para morir nací Música Si me matan en tus brazos contento Yo muero por ti Música Música Dicen que por estos barrios Por las noches Por las noches ya oscuritos Música Música De amor penan los difuntos Porque aquí Son muy malditos Música Yo no le temo a la muerte Si para morir nací Música Música Si me matan en tus brazos contento Muero por ti Música Música Vuela paloma errante Vuela Anda a buscar a la ingrata Que me abandonó Y si le encuentras paloma Dile que yo le perdono Que lo que pasó voló Música Vuela paloma errante Vuela Dile que vuelva pronto A su casita Dile que pienso en ella Que estoy solito Que la necesito Que la necesito Ay que triste es Vivir en el mundo Y así ni un amor Pues yo no culpo a mi suerte Culpo al destino traidor Música Vuela paloma errante Vuela Tú que vuelas Tú que vuelas A distintas direcciones Tú que surjas Los horizontes Haz que se unan De nuevo dos corazones Ay que triste es Vivir en el mundo Ya sin ni un amor Pues yo no culpo a mi suerte Culpo al destino traidor Música 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 Buenas noches El haberte visto Al lado de tu mamá Nunca lo hubiera sabido Que tu amor Era ilusión Para no haberte tenido Jesucita Con pasión Música Con la esperanza Que el amor Nunca se acaba Con la esperanza Con la esperanza De cortarte Una rosita No se me olvida Tu nombre Ni tus pasiones La chiquititita Para que sepas Que te amo Y te tengo voluntad Música Con la esperanza Que el amor Que el amor Nunca se acaba Con la esperanza De cortarte Una rosita No se me olvida Tu nombre Ni tus pasiones La chiquititita Para que sepas Que te amo Y te tengo voluntad Música Tratenme bonito, al otro lado del río, para que quiero amor es tan lejos, pa' que me quiten la vida. Busca otro amor a tu gusto, y olvida el que te ha ofrecido. Cuando la estaba queriendo, aprecio su bonito, y en el vientre iba diciendo, son esperanzas perdidas, para que quiero amor es tan lejos, pa' que me quiten la vida. Busca otro amor a tu gusto, y olvida el que te ha ofrecido. Cuando la estaba queriendo, aprecio su bonito, y en el vientre iba diciendo, con esperanzas perdidas, para que quiero amor es tan lejos, pa' que me quiten la vida. Busca otro amor a tu gusto, y olvida el que te ha ofrecido. Una pena me atormenta, una pena que yo sufro desde que me abandonaste. Sin embargo yo te espero, porque no puedo olvidarte, mis amigos me aconsejan, y me dicen que te olvide, ya que así tú lo quisiste. Pero siento que no puedo ya borrarte de mi mente, porque te has metido dentro de mi pobre corazón. Son tus ojos dos traidores de mi dada engañadora, que en un día me enamoraron, esa fue mi mala hora. Ahora vas por mal camino, por camino de amargura, oye bien lo que te digo. Ya vendrá quien te casé, quien te irá a llorar de pena, no tendrás a quien quejarte por tu ingrato corazón. A pesar de tus desdénes, siempre voy con la esperanza de encontrarte nuevamente, porque sé que mi cariño será tuyo eternamente. En el alma está cautiva, la ilusión de que me quiera, si lo dio que es un martirio. Porque sé que ya no vuelves, si yo sufro inútilmente, tu cariño es flor marchita, que ya no rezoñará. Son tus ojos dos traidores de mi dada engañadora, que en un día me enamoraron y esa fue mi mala hora. Ahora vas por mal camino, por camino de amargura, oye bien lo que te digo. Ya vendrá quien te casé, de quien te irá a llorar de pena, no tendrás a quien quejarte por tu ingrato corazón. Desvelado tu ausencia me tiene, padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, con la sed insaciable de amar. Te he querido con toda mi alma, fuiste dueña de todo mi amor, y al recordar tus falsas caricias, siento un fuego en mi corazón. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Mi pasión era tierra muy tierna, y tú en cambio no sabes querer, qué motivo te he dado alma mía, para hacerme así padecer. Si tu boca divina no miente, y el amor que me inspira es verdad, calma niña mi anhelo ferviente, dame un beso por Dios por piedad. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar, no hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Ha de ser mi ilusión más querida, al despecho del lado traidor, dame en muerto en un beso la vida, dame el alma en un beso de amor. Desvelado tu ausencia me tiene, padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, con la ser insaciable de amar. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar, no hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca, mira que nariz, que boca, que por poca cinturita no te cambiaría por otra, aunque fueras más bonita. Eres vaso de cristal, que en la mar anda nadando. Como no te puedo ver, nada mal que ando rodeado, no seas ingrata conmigo, no me hagas andar pelando. Desde lo alto caen las nubes, eso así no hay que dudar. Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear, con dinero y no con señas, ¡ay, qué re chulo ese mar! Soy un gavilán del norte, de las alas coloradas. A mí no me rinde el sueño, ni me hacen las detenadas, platicando con mi chata, aunque muera puñalada. Ya con esta me despido, desoplando una rosita, ya les cante a mis amigos, besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, aunque muera más bonita. Yo me vine de mi tierra, me vine de un sentimiento, puse mis quejas al viento, puse mis quejas al viento, todo el camino, todo el camino lloré. Yo me vine de mi tierra, me vine de mi tierra, me vine de mi tierra, me vine de un sentimiento, puse mis quejas al viento, Todo el camino lloré Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajar las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajar las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Así cantaban las palomitas Con sus piquitos y sus colores Que no recuerdas de aquellas flores Que me cortaste en el jardín Así cantaban las palomitas Con sus piquitos y sus colores Que no recuerdas de aquellas flores Que me cortaste en el jardín Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajar las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajar las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Bajo un suelo El mar que tiene cielo lindo Junto a la boca No se lo jode a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones En la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabandos Eres mi prenda dorada Eres todo mi querer Eres de aquella paloma Que canto al amanecer Yo a las morenas quiero Desde que tuve Que morena es la virgen Cielito lindo de Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido Que el amor de morena Cielito lindo nunca he sentido Ay, 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 ay Es bien sabido Ay, 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 ay Que el amor de morena Nunca he sentido Árbol de la esperanza Mantente firme Que el amor de morena Cielito lindo Cielito lindo al despedirme Ay, 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 ay Porque si miró Lagrimas en tus ojos Quien esta linda No me despido Ay, 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 ay Porque si miró ¡Gracias! 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 Si me llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Para enseñarte que soy muy hombre, voy a alargarme lejos de aquí. Y si pronuncias por ahí mi nombre, puedes contar que yo te perdí. Al fin y al cabo que ya te quise, y al fin y al cabo que ya te amé. Y si me culpas de lo que te hice, ya todo el mundo sabrá por qué. Me voy volando en un aeroplano, porque de plano quiero olvidar. Ya no me importa que te hagas volas, como las olas del ancho mar. Ya estoy sintiendo que voy volando, ya no pretendo volverte a ver. Y tu recuerdo lo iré borrando, con las caricias de otra mujer. Entre las alas de un aeroplano, entre las nubes te digo adiós. Si por la buena nos separamos, no habrá rencores para los dos. Me voy volando en un aeroplano, porque de plano quiero olvidar. Ya no me importa que te hagas volas, como las olas del ancho mar. Tengo un año abandonado, de aquella que se me fue. Tengo un año despreciado, de mis amigos también. Tengo un año que la suerte, Dios me la puso al revés. Ahora te miran llorando, en las cantinas tomando, por esa ingrata mujer. Tengo un año que la suerte, Dios me la puso al revés. En las cantinas tomando por esa ingrata mujer Tengo un año abandonado, solito en aquel rincón Tus amigos se alejaron, igual como aquel amor Tengo un año que la suerte, de pleno se me volvió No tengo a nadie en el mundo, que cuando me vea llorando Le comprenda mi dolor Y con favor, salvo despreciado, suerte tan mala Justo amistad es un fondo sagrado, me esconde en la cara Maldita suerte, que se me ha puesto al revés Por eso me miran llorando, en las cantinas tomando Por esa ingrata mujer Maldita suerte, que se me ha puesto al revés Más lejos de mí, con quien palabras En quien piensas mi bien, por quien suspiras Con quien sueñas mujer, dime a quien miras Tienes celos, tu amante adorador Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, sumido en mi dolor Cuántas flores oirás En tus vaciadas Cuántas miradas Codiciarán tu amor Cuando a solas Mi madre me sorprende Con mis copas Y lágrimas bebiendo Hijo, dice Por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando Comparte Maldita suerte, que se me ha puesto al revés Maldita suerte, que se me ha puesto al revés En tus vaciadas En tus vaciadas En tus vaciadas Piense y piense, sumido en mi dolor Codiciarán tu amor Cuántas flores oirás en tus paseadas cuantas miradas codiciarán tu amor serían las dos, serían las tres serían las cuatro, cinco, seis de la mañana cuando estaba con mi fieta platicando en su ventana sale su mamá de adentro tratándome de grosero pero al punto yo le digo soy chupita el parrandero las muchas chas de hoy en día no saben comer tortillas y en cuantito que se casan quieren pan con mantequilla con su trajecito se hace pelonas y de vaso ayer confundí a una chica con mi compadrito yo cuando sube yo te sube, te mantuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy búscate otro que te tenga, te mantenga y te de yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy serían las dos, serían las tres serían las cuatro, cinco, seis de la mañana cuando estaba con mi fieta platicando en su ventana sale su papá de adentro tirándome de balazo y a la vuelta de su casa nos dimos de catorrazo y porque me ve grandote y estira tanto la mano con quien me haga chaparrito ya verá como le gano las muchas chicas de hoy en día son como la tuna blanca cuando ven un peso duro vámonos pa' la barranca cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy búscate otro que te tenga, te mantenga y te de yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy búscate otro que te tenga, te mantenga y te de yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jamás pensé en la despedida, hoy me pregunto que falló, si yo te di toda mi vida. Te fuiste sin explicación, dejando en mi penas y heridas. Se te olvidó que prometiste, amarme toda tu existencia, y que en una hermosa noche, a mi entregaste tu inocencia. En ese instante me juraste, el amor más grande y profundo, me hiciste ser con tus palabras, el hombre más feliz del mundo. Pero todo terminó y mi corazón quedó hecho pedazos. Y no sé si un día podré arrancarte de mi ser y olvidarte en otros brazos. Porque aunque me vuelvan a amar y yo me vuelva a enamorar, será imposible sacar de mi memoria tantos momentos de gloria que te di y que me diste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!